Yo no sé lo que hago, porque de cada cien pensamientos, cien son sobre ti. Cuatro, para cómo me dejaste. Esto no funciona, lo siento, fue un momento mientras duró, siempre tendrás que ir a un abogón. Cinco pensamientos son para echarte de menos. Tu labio en mi boca, en mi pecho, esa preciosa sonrisa, el abrazo en la noche con tu barbilla en mi espalda. Pero mi sentido de la supervivencia hace que 26 sean para humillarte. Cómo mirabas a otras, el porno en internet, nunca bajabas la tapa del váter, tu manera de cantar ópera, de comer la sopa, de fumar por fumar, de saltar creyendo que eso era bailar. Ah, y caminar separados, nunca de la mano. No se está en público, no se llora, no se discute. 27 de enero de 2012 inauguramos la Rocoteca. Hemos hecho unas 25 actividades musicales y precisamente hoy, el 27 de enero, era el día que queríamos dar ese reconocimiento y hacer una actividad que mezclase literatura con el rock, que es un poco la base de la creación de la misma. Ya era acumular o reunir, juntar y comprar documentos relacionados con el rock como un servicio más que damos a los usuarios, de manera que la gente joven se venga a la biblioteca, se sienta atraída también por estas actividades musicales y que de alguna forma se enganche a la lectura y se pueda aprovechar mejor con los servicios que tenemos aquí en esta biblioteca. Lo que se trata es de que vengan nuevos tipos de públicos, de que se aproveche y se le dé relevancia a la cultura. La música es cultura, la literatura es cultura y en eso estamos. En general se nota que tanto el número de socios como de préstamos ha ido en aumento estos últimos 3-4 años. Vamos a hablar un poco de emociones y cómo al escribir buscamos que quienes leáis de alguna manera os emocionéis. Claro, por unos caminos muy distintos a los que consigue la música, porque si hay algo que estremece y que emociona es la música. Todos hemos experimentado esas piezas que nos gustan especialmente, esas piezas que nos ponen los pelos de punta, que incluso las escribimos una vez y otra vez y otra vez, pues nos siguen gustando. ¡Qué pesada! ¡Cuántas veces! ¿No? ¿Sí? Claro, a la hora de escribir, y en nuestro caso de leer, los canales son diferentes. Nosotros no contamos con esta vibración que tiene un músico, y mucho menos un músico en directo, porque normalmente, generalmente, nosotros no nos leemos en directo. A mí me interesa mucho el tono con que se lee, y la verdad es que se lee bastante mal, en público, se suele leer, según mi opinión, quiero decir incluso, aunque seas escritor, hay escritores que le dicen, por favor, lea el Quijote, un trozo del Quijote, que van pasándose todos políticos, escritores, leyendo el Quijote, es de pena. De verdad, es que la mayoría lee de pena, no entona, no da sentimiento, pero bueno, es que al final si pones una admiración, una interrogación, yo qué sé, es que es para darle un poco de pasión a la lectura, por lo menos cuando estás leyendo delante del público. Si te hubieras enfadado. A ver qué se nos ocurre. Conmigo, conmigo, no, que a mi lado cualquiera, cualquiera, parece una persona, por lo menos, venga. Va, a ver qué se nos ocurre. A ver qué se nos ocurre. Muy bien, Alex, muy bien. Ahora tenemos que decir, como si fuera algo, ¡rapensísimo! A ver qué se nos ocurre. Muy bien, muy bien. Ahora, como si estuvieras en público de alguna conferencia. Siempre he obviado esa expresión. La de que se va por mi bien, me lo decía mi viejo. A veces se mosqueaba conmigo porque me decía chorrada, me castigaba y me decía que era por mi bien. Una vez, solo porque me partieron la cara en un concierto, me castigó sin salir y me dijo que era por mi bien. Son unos caballos. ¿Y el Benedetti ese de tu polema? Yo salí, a mí me importa tres cojones que mi padre me castigue. Lo que me jodió es que me dijera que era por mi bien. Pero eso es distinto. Eso es distinto. Tenemos mañana una presentación, una charla sobre el 80 aniversario de la muerte de Miguel de Unamuno. Luego estamos organizando también un ciclo de Cineforum que se realiza los viernes. Y luego, bueno, hay varias presentaciones de libros, algún conciertillo más que tendremos en primavera y que os iremos anunciando. Pues gracias por vuestro interés y nos vemos aquí en la Rocoteca.